5 segundos, ya vayan sin prepararme Abran Aquí también tengo que echar La vuelta, que quede vertical Ya está corriendo, va a ser unos 30 Pueblo por ahí Pueblo 10 5 Ya está Pasa Ya vamos por acá Y ahí van a ser Ah no, lo ubicado también no aquí 5 segundos 5 4 3 2 Ok 5 6 5 6 9 10 11 12 12 12 13 15 13 13 13 14 15 15 15 15 15 17 17 18 19 20 20 20 20 21 21 22 22 21 22 22 22 22 23 25 25 23 22 23 23 23 25 25 27 27 28 28 28 29 29 29 con ajo para lubricar cada... ¿Quieres? Para lubricar el corte. Para lubricar el corte. También los vasos. Entonces, la base de las botellas. Como puede ver, está cortada la mitad. Esta es la parte que se haga. Esta de arriba. Sí, abajo. Muchas gracias. Todo, gracias a Dios. Gracias a Dios. Para aumentar el negocio de aquí de la región. El equipo está conformado por Manolo, por Joano, María, Juan Carlos y Raúl. Super. Felicidades. Muchas gracias. Es un super equipo. Muchas gracias. ¿Les gustó la carga? Sí. No pierdan lo que quieran. Quiero hármanos. ¿En serio qué? ¿Entre todos lo hicieron? Sí. ¿La carne entre todos? Entre todos. ¿Hay evidencias de lo que yo conté? Sí, hay evidencias de lo que yo conté. Nosotros nos vamos a hacer. ¿Quién tiene el carbón? Felicidades. De todos. Ellos son los dos carbones. Muy bien. Felicidades. Muchas gracias. Felicidades. Felicidades. Muchas gracias. ¡Bravo! Imagínate, si el suegado aquí no hace esto, no me imagino cuando ya descanse más grandes. ¡Qué bárbaro! Muchas gracias. Muy bien, felicidades. Muchas gracias. ¡Bravo, equipo! ¡Bravo! Ya, 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 ya. 30 segundos, 30 segundos. Váyanse preparando para abrir tapas, no hay falta 20 segundos por Juan Carlos, María, Manuel, Raúl y Joano. Antes de explicarles todo, nomás les queremos decir que la picaña es un corte difícil de hacer, es una picaña de dos pulgadas, más difícil que otros que pudiéramos haber hecho, pero quisimos escalar un poco la dificultad para intentar algo nuevo y también la picaña está hecha en este asador que pueden ver aquí, que fue hecho por los Dobermans, que son nuestros tíos, nuestros papás que de hecho las tres veces que ha participado un asador las tres han ganado y lo estamos tratando. ¿Puedo empezar? Sí, claro. El asador tiene un fuego alto, un fuego medio y un fuego bajo. ¡Ya! ¿Puedo empezar? ¿Puedes empezar? Sí. Ok, está bien. Perfecto, la línea. Está muy bien, está muy bien. ¡Muy bien! ¡Ahí va a estar cinco minutos! ¡Cinco minutos en el lado medio! ¡Cinco minutos! ¡Cinco minutos! ¡Va a estar cinco minutos! ¡Adiós! ¡Vamos a fajar! ¡Papárate para de bajar! ¡Quinte! Pepe 100 minutos. ¡Papárate para la appeñar! ¡Kadde mangas, siete! ¡Aquí nada vamos a voluntarlos! ¡Diez! ¡Sí! ¡Cinco! ¡Vamos a estar por poder votar! ¡Marīda, uz's, para este lado! ¡Ya! ¡Ya! ya! ya sale? listo! lubricate! lubricate! muy bien! muy bien! no pasa nada! vamos! vamos! no pasa nada! tapas! se prendió! ok! ok! 7 minutos! 7 minutos! a los 4 los vas a cortar cuando parte cuánto? 2? 2! eh! eh! medio! eh! nuestro equipo está conformado por Juan Carlos, Manuel, María, Raúl y Joano Ayutano. para la técnica que usamos para hacer este rival pues este es lo que pueden ver ahí eh! está hecho por los Dobermans que es un equipo hecho osea que conforman nuestros tíos y nuestros padres y eh! la técnica que usa el asador es que tiene 3 juegos este es el original y las 3 veces que ha participado las 3 las ha ganado tiene fuego alto fuego medio y fuego bajo que es para que es para ir tratando el asador y no tener que saltarlo y es lo que nos gusta llamarlo la técnica del carrusel porque lo amo tanto Anuar que te gustaría que tu lo cortes o que nuestro chef lo corte? a usted pues que ustedes lo corten ándele mi chef ándele chef ándele chef término medio verdad? sí sí valga medio fruto como pueden ver todo en este stand está estamos con la intención de que sea reciclado el plato está hecho de de pedazos de madera reciclados los vasos son pedazos de botella y pues estamos como tratando de como dejar esa esa moda verde para cuidar el planeta los felicito primero por la edad porque 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 en vez de estar en la lente en vez de estar en las drogas en el alcohol están cocinando y eso eso les va a dejar muchos beneficios y me parece mucho dolor entonces yo de parte porque soy papá también los felicito por ese culero olvídense del corte olvídense de lo demás simplemente por empezar jóvenes vale? un aplauso para ustedes sí aquí pueden ver la brocha aqui pueden ver la brocha que mi compañera maria les voy a explicar la brocha es básicamente lo usamos para aplicar el corte con aceite y aje donde lo calentamos antes de empezar el asador lo vamos aplicando durante el crecimiento de la función del corte, lo que contiene es principalmente romero, salvia, tomillo, y todo eso, lo juntamos y pues haces abrocha y con todas las hierbas que son originales aquí en México, que las tenemos frescas. ¡Gracias! ¡Gracias!